La iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción se encuentra en la Plaza de España. Se trata de una monumental obra renacentista construida entre 1567 y 1697. Intervinieron en su edificación en Nán Ruiz II y III. Costa de tres naves separadas por esbertos arcos de medio punto. Destaca su capilla mayor cubierta por cúpula. Don Cristóbal de Rojas y Sandoval, siendo obispo de la diócesis cordobesa, aprobó por decreto por el que ordena la construcción de un nuevo templo en 1567, conforme a las trazas de Nán Ruiz, con la colaboración de Sebastián Peña Redonda, quien la continúa un año más tarde a la muerte de aquel. En Nán Ruiz III se hace cargo de la obra en 1576. A este se debe la traza del actual edificio. Este arquitecto es cesado como maestro mayor por lo que deja la construcción de la iglesia. Al parecer existía una enemistad con el obispo don Antonio Pazos. En 1590 se hacen cargo de las obras su hermano Martín Ruiz y Juan Gochoa. En 1592 vuelve a retomar el trabajo en Nán Ruiz, aportando las trazas de la torre a construir. Hacia en 1598 se dan por finalizadas las obras de la iglesia de Nuestra Sena de la Asunción de Luque, exceptuando las portadas del Perdón y Ociental. Bajo la dirección de Juan de Aranda Salazar se construye la torre entre 1631 y 1633. El interior de la iglesia dispone de una gran altura, templo de tres naves con cabecera triple de testero intercomunicada. La capilla mayor se cubre con una bóveda de horno de pechinas, mientras que las capillas laterales tienen bóvedas vaídas. El prebiterio se separa del cuerpo de la iglesia por un arco toral de medio punto rebajado, cuyo entra dos va decorado con recuadros igual que las pilastras que lo soportan. Divididas en cinco tramos por pilares con columnas y pilastras adosadas, sobre las que descansa arcos de medio punto, se encuentran las naves y se cubren la principal con artesonado de lacería, fechado en 1647, mientras que las laterales tienen cubiertas simple de madera a un agua. El muro de la izquierda tiene dos arcos óleos, en tanto que a la nave de la derecha abren tres capillas. A ambos lados del prebiterio se disponen dos habitaciones. La de la izquierda es planta cuadrangular y cubierta de cañón, conocida en tiempos como la capilla del gobernador y destinada en la actualidad para guardar el tesoro del templo. La del lado derecho es rectangular con cubierta plana de madera y cumple funciones de sacristía. Al principio, la iglesia tenía sólo estas dos capillas a ambos lados de la capilla mayor. Posteriormente, a principios del siglo XVII, se construyeron otras capillas, dos de las cuales tienen portadas renacentistas. La iglesia parroquial de Nuestra Sena de la Asunción, en su exterior tiene dos portadas, una a los pies y otra que abre a la nave del saldo izquierdo. La primera se constituye por un medio punto, enmarcado a su vez por pilastras de orden dórico, con acanalada que soportan entablamiento de arquitrave, trafajado, friso decorado con motivos de espirales y frontón triangular partido. Al centro presenta una hornacina realizada con una imagen nueva del corazón de Jesús, que remata con frontón partido con bolas y escudo central. La portada lateral está flanqueada por dos potentes contrafuertes, rematados con bolas y se compone de dos columnas de piedra gris, con el tercio inferior diferenciado y que apoya en resaltos. El vano es de medio punto, con la rosca moldurada por un contario y la clase resaltada. El conjunto se corona con entablamiento y frontón curvo y quebrado, también de piedra gris, rematado por bolas, que lleva la fecha de 1659. La obra de esta portada se relaciona con los maestros Pedro Fraile de Guevara y Juan de Aranda Salazar. La impresionante torre campanero se encuentra dosada al ángulo inferior del edificio. Es de planta cuadrada con dos cuerpos de desigual desarrollo y chapitel. El primero de estos presenta vanos cuadrangulares en la cara frontal y recuadros ciegos en las laterales y se separa del otro cuerpo por una cornisa con ménsulas.